Voy a grabar rápido que se me va, que se me va corriendo, corre, que se me va. Mira, estaba grabando una cosa desde aquí cerca, aquí, una cosa que lo voy a poner ahora. Y de buena primera desaparecí haciéndole dos capturas de pantalla que le iba a hacer. Y para subirla primero y luego digo, por luego lo grabo. Pero ha desaparecido y es porque habrá pasado el tiempo y estaba justo al límite, a lo mejor a las 11, por ejemplo. Y aquí pone desde las 11 y 20. Bueno, vamos a darle a play. Mira, mira, mira y poma ya. Y luego pipí. Y luego otros dos. Mira, mira. Vale, vamos a ir por partes. A ver. Esto no tengo ni idea de qué será. ¿Por qué hay un cuadro aquí? ¿Qué hay aquí? Luego, esto se ve que es de un radar de eso que está aquí en el centro. Aquí, más o menos. Luego, esto, veis aquí arriba, veis un radar, otro radar. Mira, lo vemos desde cerca. Ahí. Mira, y de paso, pues hago así y digo, me la quedo. Vamos a darle. Vale. Mira, vamos a verlo. ¿Veis cómo furrula? Todo eso es radiación electromagnética. ¿Veis? ¿Cómo furrula un radar de eso? A mí me dicen, ¿y qué tiene que ver una antena de esta de repetición de telefonía con que coja enfermedad de la gente de alrededor? Eso me lo dicen los borrecos. Y le digo, pues mucho que yo, que la frecuencia modifica nuestro cuerpo. Lo alteran. Lo destrozan la humedad. La modifican. Ya de ahí se modifica otra cosa. ¿Me entendéis? Aquí se va degenerando. Mira. Mira cómo va pegando. Y luego va pegando trallazos. Pa, 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 pa. Para controlar posiblemente alguna nube. No lo sé. Luego aquí, fijaros que hay algo también que también interfiere ahí. ¿Veis? Desaparece la imagen, aparece luego. Pero veis en todo el borde, por todo el borde. De algo que hay montado por aquí. Luego. Los cuadrados. Los cuadrados. Vamos a verlo. Vale. Eso. Eso no lo sabía yo. Ahí lo tenemos. 14, 50. Aquí pone 15, 30. 30, 7 y 32, 7. Ahí está. 1 de noviembre, 00, no sé qué, no sé cuánto. Los números estos que decía el otro día que esto tenían que ser algo escrito. Y... Bueno. ¡Ay! Han desaparecido los números. Ah, no. Que están aquí. Curioso. Y luego sale otro cuadrado aquí. Esto es algo que viene de aquí abajo. Ahí es. A ver. Este no tiene numeración. Pero mirad. Pueden ser pulsos. Pac, 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 pac. Pulso. En línea recta. A ver aquí. Aquí hay partes que se crean estas anomalías porque hay algo que emite orgón. En estos puntos hay cosas que emite orgón. Ah, no lo puedo poner. Bueno. Aquí. Parte de un radar grande. De uno redondo. Redondo muy grande. Y mirad los rayos esos. Que salen. Ah, que atraviesan todo. Aquí hay otro cuadrado. Pero, ¿qué es lo que tienen ahí, cojones? ¿Qué es lo que tienen ahí? Ah, coño. Ay, Dios mío. Qué cosas, ¿no? ¿Qué hora es? Ah, vale. No sé si será la hora. No lo sé. Y... Y... 32 segundos. Es que es de Andalucía. Es que sea de Andalucía. 1 de noviembre... De 2020. Uno... El 1 de noviembre de 2020. ¿Qué es eso? El 1 de noviembre de 2020. ¿Y esto qué es? Curioso. Venga. Vamos a marcarlo ahí. Y... Captura. Pon, pon, pon. ¡Oh! Qué fácil se coge una imagen. Y... Para afuera. Lo dejo hecho ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ha sido curioso, ¿eh? robé. ику. Lo dejo aquí. Le...